Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte del tutorial de Hotel Terminus, en este tutorial nos vamos a fijar solamente en los trajes y en los desafíos específicos, el resto de desafíos se os irán saltando a medida de que terminéis la misión, con lo cual os voy a marcar solo los desafíos, como conseguir los desafíos que tienen una ejecución específica. Así que vamos a empezar con los disfraces. El primer disfraz que vamos a obtener lo podemos obtener sin eliminar ningún pnj o jugador o personaje y accedemos a él a través del cuarto de baño que hay en el hall del hotel. Aquí huele a shot. Entrando por esta rendija de ventilación, accederemos a la lavandería del hotel. Y encima de la primera lavadora de la izquierda, tenemos el disfraz de guardia de Hope. Joder, pero que bien me queda, parezco J.R. Estoy tan bueno que me duele la cara de ser tan guapo. Para el traje de electricista, este sí que no lo encontré en una bolsa. Para este sí que tendremos que hacernos con un electricista sí o sí. Uno de los más sencillos de conseguirlo es este del principio de la partida, el mapa, que es el que está en el camión mecánico. Lo único que tenemos que hacer es alejarlo del sitio donde está trabajando. Si golpeamos la alarma en la parte trasera del coche, porque el coche tiene tres puntos para golpear la alarma, golpear el capó de atrás. Cuando esté cerca, simplemente tendremos que hacer esto. Llamar su atención, alejarlo de miradas indiscretas. Y recordar siempre que a los civiles intentad no matarlos. Los podéis dejar inconscientes para que no os penalicen. Una vez lo tenemos, lo podemos ocultar. Aquí mismo en el callejón tenemos un par de contenedores. Tener cuidado con el vagabundo que nos vea. Porque si no se pondrá a dar gritos como una niña. Este disfraz nos vendrá muy bien más adelante. Quedaros cómo conseguirlo, porque nos servirá para el desafío de electricista. Que más adelante os digo cómo se sacan las dos partes. Con el siguiente disfraz es el de conserje. También podemos conseguir dos en este mapa. Uno está aquí en esta planta, en este piso. Y otro lo podremos encontrar en el piso 7. El de conserje lo podéis encontrar en el sótano. Y ahora veréis cómo llegará él. Simplemente nos metemos en la alcantarilla. Y desde aquí accedemos de nuevo al interior del hotel. Al sótano podemos llegar bien sea por aquí. O por las escaleras que están detrás de la lavandería. O por la bajante de la ropa sucia que hay en la lavandería. También hay una puerta que da al callejón. Vosotros explorar el mapa como prefiráis. Una vez estéis en el sótano, hay una habitación junto al generador eléctrico. ¿La veis? Que tenéis un punto de guardado. Y en esta misma habitación tenéis el disfraz de conserje. Aquí está, encima de la mesa. Este disfraz os vendrá muy bien para terminar todo el juego. Ya que os hará que salte un desafío. Más adelante os lo explico. Vamos con los desafíos. El primero será camaleón. Que una vez hayamos conseguido los tres disfraces, nos saltará solo traje. Salta si termináis el juego de principio a fin sin utilizar ninguno. Y ahora vamos con el electricista. Una vez consigamos el disfraz de electricista, lo que tenemos que hacer es ir al interior del hall. Aquí no nos molestará nadie si no nos ven los dos técnicos que hay al final del hall. Y conseguimos el destornillador. Muy importante que este desafío solo salta con el destornillador. Recordar eso, el destornillador y vestidos de electricista. La primera parte, el alarma del coche nos va a venir muy bien. Si queremos vaciar el edificio o simplemente sacarnos este desafío. Y lo único que tenemos que hacer es irlos atrayendo al coche. Tranquilos, porque aunque varios objetivos se giren, siempre vendrá solo uno. Mierda de coche, que ruido tan molesto. En este momento nos saltaría el desafío electricista 1. Escondemos el cadáver. Recordar que a partir de ahora, cuando estéis haciendo este desafío, vais a dejar manchas de sangre. Así que tener mucho cuidado. No os preocupéis demasiado, porque si no os han visto, aunque vean las manchas de sangre, no os saltará la alarma. Una vez hayamos ya conseguido el desafío electricista 1, a partir de ahora tendremos que matar a 5 enemigos más con el destornillador y el traje de electricista. Aquí comenzarán a saltar electricista 2. Una vez consigamos 5 bajas, hayamos matado a 5 guardias. Después de electricista 1, recordar que es electricista 1 y comienza el desafío electricista 2. Tenéis que matar 5 guardias. En la alarma, una cosa os tengo que decir, pueden que salgan 2 civiles. Depende de donde golpéis la alarma, la escucharán ellos. Este es uno, que este es el que entra en el cuarto de baño muchas veces. No parece que la hayan hecho. Podéis bien neutralizarlos dejando a los inconscientes, porque si salen, no sale un guardia. Esto es lógico, entonces muchas veces saldrá este tío en vez de uno de los guardaespaldas. Y lo que queremos es a los guardaespaldas. Los civiles no cuentan. Volvemos a tocar la alarma. Volvemos a tocar la alarma. Y cuando hagamos esto 5 veces, tendremos el desafío electricista 2. Para recolector de pruebas, si habéis seguido la primera parte del tutorial, que son solo los objetos, ya os indico donde están las pruebas. De todas formas, la primera la tenéis aquí en la recepción. Y la segunda la tenéis justo antes de terminar el mapa, de terminar la pantalla. Y la tenéis encima de esta mesa, al lado de la sala del piano. Podéis obtener las pruebas sin matar a nadie, ¿veis? Esperando a que el negro se gire. Y la conseguimos. Para Noche en el Paraíso necesitamos dos cosas. Una es un rollo de película. Hay dos en el juego. Uno está aquí en esta sala de la séptima planta. A la que podemos acceder a través de la rejilla del baño. Recordar que esta habitación está a la izquierda del ascensor al que accedemos a la séptima planta. Hay dos puertas. Una está a la criada y otra da a los cuartos de baño. A través del cuarto de baño podemos acceder a esta habitación donde hay otro disfraz de conserje. Esto es un disfraz de conserje. La peli de Hannah Montana. Y el rollo de película. Aquí nos habrá saltado una noche en el Paraíso 1. Y para conseguir el desafío tendremos que acceder a la sala de proyección que está en la octava planta. Donde cogéis el bidón de gasolina la puerta de enfrente da esta habitación en la que está el proyector. Hay un enemigo que está siempre mirando por la ventana y otro que va a las escaleras que tenemos a la izquierda. Una vez tengamos el proyector y la película y lo activemos en el proyector saltará el desafío una noche en el Paraíso. Esto nos sirve para atraer a los enemigos de esta zona ya que vendrán a ver la película. Lo podéis utilizar como un método de distracción o simplemente para sacaros el trofeo. Aquí tenéis la película. Es interesante. Podéis verla. ¿Cómo ha cambiado el Disney Channel? Para un trabajo desde dentro tendremos que hacerlo también en dos partes. Se trata de salir y entrar por unas ventanas. La primera ventana la tenemos en la séptima planta junto a la puerta con detector de tarjeta. Hay un tío que siempre está en esa ventana con lo cual tendremos que quitarlo de ahí. Simplemente con encender la radio él se marcha. Cuidado con la camarera porque os puede delatar al veros salir por la ventana. Seguimos el único recorrido que tiene. Y de esta forma no necesitaremos pasar a través de la puerta con lector de tarjeta. Aquí nos saltará la primera parte. Para la segunda parte tendremos que salir otra vez por una ventana que es la de la octava planta en la que también hay un tío siempre al lado de la ventana. Con lo cual volvemos a usar la técnica de te quito de en medio y voy a lo mío. Una vez distraigamos al que está aquí en la ventana a este hombre de chaqueta azul. ¿Veis? Esta es la ventana por la que tenéis que pasar. Está al principio del mapa. Bajaremos y nos deslizaremos por el vigado este que hay aquí en un lateral. Tener cuidado porque en la ventana a la que vais a entrar también hay un enemigo que suele estarse asomando y quedaros con el recorrido que hace. Y cuando se dé la vuelta por segunda vez podéis entrar tranquilamente y esconderos rápido. Bueno, vosotros jugar el mapa como queráis y ya os daréis cuenta de los recorridos de los enemigos. Aquí se gira una vez, aquí no entréis porque si entréis en este momento cuando se da la vuelta os ve, tenéis que esperar a que pase de aquí. Ahora es cuando tenéis que entrar. Y os saltará también el título de habéis encontrado la habitación 908. Tareas domésticas. Para esta misión la mejor sitio es, para este objetivo el mejor sitio es la octava planta porque no hay criados en esta planta. Se trata de eliminar a 11 objetivos sin que os vea nadie del servicio, con lo cual lo mejor es esta planta. Vea que te duela y brinca. Porque es el mejor sitio donde, no, aquí ya empiezan a saltar. Son 11 y si os elimináis a todos los de este objetivo, los de esta planta os saltará el objetivo. Como tenéis un punto de guardado justo a las escaleras antes de acceder aquí, lo tenéis muy fácil para, si os pillan, os detectan, volver a empezar. Cargar este punto guardado y podéis ir eliminando los objetivos. Aquí la radio nos va a volver a venir muy bien porque la idea es irlos atrayendo a esta zona al máximo número posible de enemigos. Ya os digo que una vez tengáis estos desafíos, podéis volver a jugar el mapa y no tenéis que hacerlo siempre. Ya los tendréis, con lo cual podéis jugar como queráis. Recordar que para que el objetivo funcione, nos tienen que detectar. Y esconder siempre a las víctimas, por supuesto. Claro, si me ha llevado maravilloso. Si pongo la COPE todos vienen No os preocupéis porque en el mapa hay enemigos suficientes como para Para cumplir este objetivo, en esta misma planta podéis sacar las 11 víctimas que necesitéis para el objetivo de tareas domésticas Si veis que alguno está demasiado lejos como para que escuche la radio Simplemente con atraerlos un poco hacia la zona donde está la radio ya la escucharán y vendrán Para los objetivos, tanto como no molesten Como un pase especial desapercibido o infiltrado, mejor dicho Y maestría Tendremos que llegar a la habitación final Sin que nadie Nos detecte Sin matar a nadie Ni atacar a nadie Y para ello lo mejor Ah bueno y para el del conserje necesitaremos el disfraz del conserje Tenemos que conseguirlo en la primera parte Y terminar con el disfraz del conserje Lo más fácil es conseguirlo aquí en el sótano Al principio de Del mapa Pero recordar que no podéis Atacar a nadie Ni siquiera dejarlo inconsciente Tiene que ser Una partida limpia Y sin que nos hayan detectado por supuesto Aquí huele como si una cabra hubiera cagado un perro muerto Se lo comiera de nuevo y lo vomitara Este mapa os recomiendo que Que lo juguéis varias veces Hay infinidad de Mis cojones al viento Vuelvo yo a bajar aquí Hay zonas Maneras de completarlo Ya os digo Cuanto más juguéis una misma pantalla Mejor saldrán las partidas Porque más os familiarizaréis con las rutas Con los itinerarios de los enemigos Y son siempre cíclicos Siempre hacen lo mismo Puede que tarden un poco más o un poco menos En hacer un determinado movimiento Pero lo terminan Lo terminan haciendo Este juego Recordar que es De paciencia Es lo divertido del Hitman Que no es Un mata-mata Al uso Simplemente os digo esto Para Para el desafío De De un pase especial Necesitaréis El disfraz del conserje El disfraz del conserje El disfraz del conserje Es Recordar cuando hagáis los salvados Que Todos los enemigos vuelven a aparecer Tener cuidado al cargar una pantalla salvada Y una vez tenemos el disfraz de conserje Lo único que tenemos que hacer es llegar Coger las pruebas, acordaros para que suban los puntos Las dos pruebas que hay en el mapa Y con solo las dos pruebas Si ya tenéis todos los desafíos anteriores El multiplicador de puntos os subirá bastante Con el disfraz de conserje Los únicos que os pueden delatar Son otros conserjes Por eso veréis que voy escondido No por los guardaespaldas Sino porque aquí hay dos conserjes En esta zona Que son los únicos que pueden delatar Vuestro disfraz Esta es la bajante de la ropa Que da la lavandería Por aquí también podemos acceder Tanto a la lavandería al sótano Como en dirección contraria En este juego todo el mundo es de un violento Y de un antipático Parece ser que para ser malote Tienes que ser un ganyan Aquí tenemos la primera prueba Y ya podemos subir a la planta de arriba No intentar subir por el ascensor del hall Porque es Aunque vayáis disfrazado de Personal de mantenimiento Será zona restringida Al ascensor la mejor manera Es por el sótano Donde lo están reparando ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? Sí, tú, guapito Deciros también Que Los electricistas No nos delatan Nos delatan Solo los conserjes Si en algún momento Véis apurados Hay unas fregonas con cubos Que podéis utilizar para esconderos Simplemente tenéis que hacer Como que estéis fregando el suelo Y pasaréis desapercibido Aquí está el ascensor Que tenemos que utilizar Para subir A la planta superior El ascensor El ascensor no llega inmediatamente Primero tenemos que llamar Tenerlo en cuenta Para no quedaros en la puerta del ascensor Esperando Porque hay un conserje Que pasa arriba y abajo Y os puede Os puede jorobar toda la partida En cuanto a Black Dexter Le gusta la intimidad Y de copiarse en la última No va a ser tarea fácil Por si fuera poco Dexter Disfruta de la protección De un guardaespaldas Tú no te lo ir Al que no Repito Al que no le gustan los extraños Probablemente De más bajar De una planta De una forma de entorno Sútil Pero que No han recomendado A un profesional como tú Seguro que Has pensado En todo el entorno Vale No creo ¿San seguras las escaleras? Esta vez cogeré la película De Barbie en la opera Hola chata ¿Quieres jugar al lupo lupo? Cuando accedemos a la séptima planta Bueno La octava La novena sería La de Nuestro objetivo Podemos Ya Ir tranquilos Por esta planta Ya que no nos vamos a encontrar A ningún conserje Nadie nos va a delatar Con lo cual Tenemos libertad de movimiento Por toda la planta Lo único Tener cuidado Al entrar en las habitaciones De los huéspedes Porque eso Si que es zona restringida Ahí no podéis entrar Si está el huésped dentro Pero realmente Con el disfraz de conserje No hace falta Podemos acceder a la novena planta Sin necesidad De De tarjeta De identificación Ni De entrar en ninguna Ninguna otra habitación Lo único que tendremos que entrar Es para conseguir Los objetos Necesarios Para Para conseguir Todos los coleccionables De De la partida ¿Qué sucede? Caramba Voy a echar un vistazo Directamente En la línea de fuego Ese es mi rollo Zorras Esto ya lo habréis visto Es el mismo Recorrido Que sigo Para el desafío Un trabajo Desde dentro Hay otras dos Maneras De acceder A la novena planta Pero eso Explorarlo vosotros Y disfrutar Vosotros Del juego Esto no es un guía burros No os voy a decir Os solo estoy Demostrando Como saqué yo Los desafíos De Infiltrado No molesten Y un trabajo Desde dentro Vosotros Ya podéis hacer Todo lo que queráis Dios Dios Asómate a la ventana Para que escuches Mi bote Está cantando El que va a dar Un bofeto Al acceder a esta zona Tener bastante cuidado Con los enemigos Que os pueden ver Desde fuera O desde dentro Y cuando el negro Se gire Simplemente tenemos Que acercarnos Con cuidado Por detrás De este hombre Y tendremos La segunda prueba No tenemos que eliminar A nadie Si no No saltará El desafío Infiltrado Ahora si que tendremos Que tener cuidado Es al salir De aquí Porque hay Tres posibles Personas Que nos pueden ver Con lo cual Controlar bien Los tiempos Cuando nadie Os pueda ver Tenéis que abrir Esta habitación No encandilaros Porque enseguida Se girará El tío Que está en este casillo Y listo Ya hemos terminado El mapa Lo único que tenemos que hacer Es entrar Es entrar por esta rejilla Así que si este vídeo Os ha servido Lo habéis encontrado Interesante Decirlo en los comentarios Y si queréis Creéis que tengo que hacer Algo diferente Pues decirlo también En el comentario Espero haberos ayudado En algo Y hasta el próximo Capítulo 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 Capítulo